La organización Reporteros Sin Fronteras denunció el incremento de los actos de violencia contra la prensa en Venezuela, en medio de una situación política muy tensa, luego que se le prohibió salir del país a la fiscal general Luisa Ortega. A 90 días de iniciado el movimiento en contra del presidente Nicolás Maduro, cinco personas fallecieron durante las protestas desarrolladas en las últimas 24 horas. Reporteros Sin Fronteras reconoce el valor de los periodistas venezolanos que, en la diversidad y en medio de condiciones de seguridad deplorables, siguen realizando su trabajo informativo, dijo Emmanuel Colombier, director del despacho América Latina. La libertad de expresión y la libertad de prensa se encuentran en peligro en Venezuela, señaló la organización. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre el 31 de marzo y el 24 de junio, 376 trabajadores de prensa han sido agredidos en 231. casos documentados, de los que las fuerzas de seguridad son responsables de 170. La Guardia Nacional Bolivariana es responsable del 60.5% de los casos de agresiones que tienen como victimarios a los organismos de seguridad del Estado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa contabiliza igualmente 33 detenciones ilegales de trabajadores de medios de comunicación. Por otra parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sigue cerrando medios de comunicación. En lo que va del año 2017, la Conatel ha hecho callar a más de 41 radios y canales de televisión, según datos del IPIS. Notimex.